En una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía fueron capturados ocho presuntos integrantes de una organización criminal responsable del negocio de minería ilegal en Nariño. Durante año y medio, investigadores de la Policía, con apoyo de la Fiscalía, identificaron a un grupo familiar señalado de controlar la extracción de oro en el denominado Triángulo de Telenvía en Nariño, para sacarlos clandestinamente fuera del país. Es sobre el delito transnacional, pero estamos hablando del país de Ecuador y el país de Perú. Las pruebas presentadas por la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía, demostraron que utilizaban carros y buses para aparentar viajes familiares y así evitar los controles de las autoridades. Se estableció que esa organización, en cabeza de un clan familiar de apellido Castaño, intentaba darle visos de legalidad a su actividad en Nariño. Hay operaciones contra la minería ilegal que llegaron también a la ubicación en Chocó de 35 minas que han causado graves daños a los caudales del departamento. Estos sectores se evidencian en deforestación y contaminación de los ríos. En lo corrido del año, la policía ha intervenido 896 minas y la captura de 282 personas.